Fue detenido Juan Carlos N., alias el CR, supuesto jefe de plaza en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de la Guardia Nacional en el fraccionamiento Country Club. El CR es señalado como autor intelectual del secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien desapareció en diciembre del 2022 en el municipio de Tapalpa. La captura de Juan Carlos Pizano Ornelas, presunto lugarteniente del cártel de Jalisco Nueva Generación en la región de Tapalpa, San Gabriel, Chiquilisclán y Zapoticlán, generó una serie de enfrentamientos entre las fuerzas federales y delincuentes en la cabecera municipal. Según información preliminar, a las 8.30 horas de este sábado 25 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional ubicaron al presunto capo en una finca de la calle Violeta en la colonia Lomas del Poleo y desplegaron un operativo para capturarlo. Derivado de esto, se generaron una serie de enfrentamientos y los elementos federales requirieron el apoyo de dos helicópteros artillados, desde los cuales se atacó a los presuntos delincuentes, a pesar de que se desplazaban por una zona poblada de la cabecera municipal. La Fiscalía de Jalisco detalló que el gobierno federal será el encargado de informar sobre los hechos.